listín diario presenta el editorial del director ¿Qué tal amigos del listín diario? Este es nuestro editorial de hoy martes diecisiete de enero prevenir para no tener que remediar en la nueva oleada de contagios del coronavirus que afecta a la república popular china las autoridades han admitido que al menos sesenta mil personas murieron por covid desde diciembre esas muertes ocurridas en los hospitales no incluyen los fallecidos en las residencias lo que hace presumir que la cifra es mucho mayor si en China con un sistema sanitario mucho mejor que la mayoría de los países latinoamericanos el covid sigue matando a tanta gente ningún gobierno debe descuidar la prevención y seguimiento de los casos aunque sean pocos nadie ignora que China tiene una de las vacunas anticovid más eficaces y su población fue inmunizada sin embargo el rebrote ha sido el más potente y mortífero registrado hasta ahora esa experiencia debe servir de espejo a países como república dominicana para no descuidar el rastreo de los casos positivos en el entorno familiar y comunitario con esto evitamos un contagio masivo en algún momento hasta ahora las autoridades sanitarias tienen un control muy discreto del covid lo que se refleja en las bajas cifras de pruebas diagnósticas no obstante sigue siendo significativo el número de personas con el virus activo en posibilidad de contagiar a otras por lo que es un deber de las autoridades rastrear ese entorno para evitar la propagación todos quisiéramos que el covid diecinueve desapareciera por las terribles secuelas que dejan los afectados pero mientras haya picos como los de china europa y eeuu no podemos ignorar sus amenazas este ha sido nuestro editorial listín diario presentó el editorial del director 8 8 8 6 10